Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles y otra. Diputado, por favor. Recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, venido en revisión del Honorable Senado por el cual se modifica la ley 26.190 sobre el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Tiempo. Orden 2025. Tiempo. Por favor, observen las abstenciones si son correctas. Sí, correcta. Perfecto. Cierren, por favor. 178 votos afirmativos, 8 votos negativos. Resulta afirmativo. Se va a votar el tratamiento en particular. Capítulo primero, artículo del 1 al 4, resulta afirmativo. Capítulo segundo, artículo del 5 y 6, afirmativo. Capítulo tercero, artículo 7, afirmativo. Capítulo cuarto, artículo del 8 al 12, resulta afirmativo. Capítulo quinto, artículo 13, afirmativo. Capítulo sexto, artículo del 14 al 16, afirmativo. Capítulo séptimo, artículo 17, resulta afirmativo. Sí, diputado Martínez, ¿a qué efecto solicita la palabra? Al solo efecto de dejar aclarado que el bloque del Frente Renovador tampoco acompaña el artículo 15. El artículo 15. Gracias. Capítulo séptimo, artículo 17, capítulo octavo, artículo 18 y 19, resulta afirmativo. Capítulo noveno, artículo 20 y 21. Artículo 22, de forma. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.